Aquí vamos a explicar tres cositas por ahí fundamentales de cómo ya las clases anteriores dijimos que íbamos a manejar. Primero y principal, si teníamos un inconveniente que la cámara, por ejemplo, no te está funcionando o los programas que vos utilizás para que funcione la camarita web o la cámara que tenés instalada dentro de tu misma netbook no funciona, vamos a darte aquí el consejo para que puedas llegar a tomarte la computadora, esa cámara web que no funciona, o por lo menos que no te la está reconociendo. El segundo paso que vamos a ver es, obviamente, cómo se graba y cómo se pone el videíto aquí en Videocastasia Studio. Este no, porque este es el Actube Capture. Todos nuestros videos tutoriales lo hacemos con Actube Capture, pero en este caso, obviamente, lo que hacemos es grabar solamente la parte de voz y captura de pantalla. Ahora vamos a enseñar cómo se utiliza el Captasia Studio para poder hacer esto, pero agregando el videíto. Tenemos que hacer una pequeña edición, un pequeño ajuste para poder hacer algo bien básico, digamos, para entender cómo se hace. Y después, lo que vamos a hacer es, vamos a ver, justamente hoy ha traído Silvana, la comandante del barco, siempre, ah, trae cosas interesantes Silvana, y pregunto cómo realizar el tema de las compras de Internet y demás, que de hecho se ha dificultado en algunas cositas, pero lo ha sabido hacer, obviamente, y obviamente ha comprado algunas cositas y ahora se está dedicando a vender también, eh. Pero bueno, vamos a realizar una compra de unos cartuchos y demás, y también algunos tics para que tengan presentes a la hora de comprar por Internet. Bueno, entonces, esas tres cositas, vamos a ver si las podemos solucionar, o por lo menos veré en este tutorial. Eh, por ahí puede estar armado en varias partes, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos aquí, primero y principal, lo que yo hago cuando mi cámara no me la toma, tengo el sistema operativo Windows 8, voy a la parte de la lupita para buscar, y pongo en este caso TeamViewer, que es el programita que utilizamos para administración remota. Eh, me voy a la opción donde hice extras y opciones. Yo tengo que ir a la opción donde hice video, eh, porque las otras son de seguridad, son de control, reunión y todo este tipo de cosas, también ya incluso en otras clases lo hemos explicado. En este caso, fíjate que el audio está picando bien Silvana, eh, porque tenemos aquí una buena señal, especie a la voz potente del profe, pero bueno, es otro tema. Y tenemos la opción de abajo, que es la opción de video, que es justamente lo que nosotros tenemos aquí, eh, ahí estamos grabando, ahí está mi compañera del curso, eh, eh, en este caso tenemos la camarita. Y obviamente, antes estaba, ¿por qué no la tomaba? Porque estaba en opción sin video. Fíjate que al estar sin video, automáticamente no tenemos. Al poner en la parte de video, automáticamente tenemos la opción. Y como obviamente podemos ver, ahí Silvana está trabajando con su computadora, que no sé si se alcanza a ver, un poco desprolija la cuestión, pero bueno, ahí teóricamente está la computadora de ella. Así que, obviamente, esto está, lo estamos sacando por la, eh, cámara web que viene incorporada dentro del Norte. Entonces, de esa manera ya tenemos la posibilidad para poder tener aquí, eh, digamos, la cámara activa. Ahora, ¿cómo hacemos? Esto vamos a aceptar. Y vamos a ver cómo hacemos para que esa misma camarita pueda llegar a ser, eh, parte del programita, este, Castasia Studio. Entonces, venimos al Castasia Studio, lo abrimos. No es, obviamente, nosotros seguimos grabando aquí con el otro programita, que es el Atube Capture, que habíamos dicho que solamente captura la pantalla. Y este del Castasia Studio también me permite hacer una grabación, pero en este caso, eh, la grabación que podemos hacer es justamente con video también. Bien, me voy aquí a la opción donde dice Grabar Pantalla, y ahí automáticamente me va a seleccionar, obviamente, toda la pantalla. Fíjense que marcó, eh, yo puedo achicar o agrandar los puntitos de selección para que pueda grabar o no, ¿sí? Y aquí, donde dice Off, On, tengo que utilizar la opción de cámara, que fíjate que anteriormente, Silvana, no aparecía. Ahora, como se dice, con ese pequeño truquito del Tune Viewer, automáticamente esta opción me aparece. Si yo hago un clic ahí, ahora automáticamente tendría que aparecer aquí, ahí, esta vez. Y esta es la imagen de referencia que nosotros tenemos aquí en el Castasia Studio. Ahora, obviamente, estamos haciendo dos videos o dos grabaciones al mismo tiempo. Estamos grabando primero con el Atube Capture, que es el primero que empezamos a grabar. Y ahora estamos grabando también con el Castasia Studio. Pero en realidad no empezamos a grabar hasta que no apretamos Rec, ¿sí? Y ahí empezaríamos a grabar. Tenemos los controles de volúmenes que esperemos que no se acoplen y ni nada por el estilo. De esa manera, siempre fíjense en que esto esté activado, esté en la opción verde, ¿sí? El audio también esté en la opción verde, como para, digamos, tener la posibilidad de que el audio está saliendo a través del micrófono que nosotros tenemos. Y, obviamente, tenemos aquí el control del volumen, que también podemos hacerlo más bajo, medio, como para poderlo trabajar, ¿no? Bien, ahora, después tenemos una opción que es Camstone, customizado, personalizado, que me va a permitir, en este caso, seleccionar un área determinada, para yo grabar un área determinada. Y si no tengo el Fullscreen, que es pantalla completa, que por default o defecto, ya lo pone así. ¿Está acá muy bien, Silvana? Sí. Sí, bien, bastante sencillo. Bien, a partir de este momento ahora, si yo quiero empezar a grabar con esto, tengo que apretar solamente el botoncito Rec. Va a empezar a contar aquí, 3, 2, 1, y automáticamente ahora estamos grabando con el Castasia Studio. Y podemos decir, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos grabando aquí un nuevo videotutorial y toda la milonga que siempre decimos, ¿no? Pero en este caso, ¿por qué? Porque nosotros ya ahora estamos grabando con el Video Studio. En este caso, el Castasia Studio. Pero también, anteriormente, venimos y seguimos grabando con nuestro amiguito AtubeCatcher, que no lo vamos a dejar, obviamente, porque fue el compañero de mucho tiempo en nuestras clases. Así que ahora no porque venga un compañero nuevo, como el Castasia Studio, lo vamos a abandonar. O sea que no. Podemos trabajar con los dos al mismo tiempo. Fijate que aquí el Castasia Studio está grabando ya 40 segundos. Venimos aquí de grabación con este programita. Mientras que el otro, bueno, obviamente, ya tenemos 6 minutos con 44 segundos. O sea que estamos realizando captura de pantalla y de voz con esto. Y con esto le podemos agregar este videito que después sale cuando lo editamos. Ahí podemos poner el tamaño del video. Podemos, en este caso, achicarlo o agrandarlo. Podemos configurar un montón de cosas para que el video salga. Por eso, este en algún momento se va a detener. Mientras que este no. Este vamos a seguir grabando, que es el que nos va a permitir ver todo lo que vamos haciendo para realizar la configuración del Castasia Studio para que todo salga bien. ¿Hasta aquí estamos bien, Sil? Bien. Entonces, dijimos, ya la primera cuestión de la camarita está solucionada como lo que acabamos de ver. Y vamos a la tercera de las opciones, que es, en este caso, cómo comprar por Internet. Y es un temazo que trajo Silvana el día de hoy. Feliz día del amigo, Silvana. Muy bien. Fue el día de ayer, 20 de julio de 2015. Pero bueno, aquí para todos los amigos de Internet y alumnos y demás, también mandamos un gran saludo, un abrazo de todos. Bien, ahora, nosotros aquí, por ejemplo, vamos a poner, en el caso que, este es un tema muy preguntado, que de hecho le ha pasado a un par de personas, que conozco el tema de comprar en Internet, comprar, vender. Es todo un mundo y está muy bueno. Bueno, pero si vos no sabés, no tenés algunas cuestiones muy bien en clara, te va a parecer que todo esto es chilo básico, ¿sí? Vos, para poder llegar a estas cuestiones de poder comprar sin ningún problema, obviamente, te vamos a dar aquí unos tics. Bien, primero y principal, tenemos que conectar a Internet, porque pusimos ahí la dirección, el Wi-Fi. Esto también ya lo hemos recontraexplicado en otras clases, cómo hacer para detectar la conexión al Wi-Fi. Y, obviamente, ahí entrar y, bueno, y, obviamente, después poder ingresar sin ningún problema. Habíamos dicho que, entonces, para poder comprar en Internet, lo que nos, o sea, necesitamos tener algunas cositas. Primero y principal, a través de qué pantalla, o sea, de qué pantalla, no, digamos, de qué proveedor o de qué servicios de compra y venta voy a utilizar. Uno de los más conocidos es Mercado Libre. Tenés Wall, tenés OLX, ¿verdad, Sil? Hola, Maula. Bueno, y tenés un montón, ¿sí? Pero, bueno, ya que estamos aquí con Mercado Libre, vamos a entrar en Mercado Libre de Argentina y vamos a explicar cómo realizamos una compra. Para eso, bueno, obviamente vas a tener que tener algunos tics para tener presente. De hecho, Silvana, hoy por hoy, ya está hasta vendiendo sus cachorritos de la veterinaria... ¿Cómo es el nombre de la veterinaria? ¿Solcito? Bien, veterinario Solcito. Bien, perfecto. Bien, en este caso vos fijate que aquí te aparecen un montón de cosas que siempre, obviamente, uno por ahí anda mirando por Internet. Y, obviamente, siempre si ellos están ahí, latentes a que vos le compres los productos a ellos. Fijate que acá nosotros con Silvana queríamos comprar unos cartuchos recargables, obviamente, para la impresora Epson XP211. Fijate, Sil, que acá automáticamente ya me tiraron la propaganda, ¿no? Porque ya estuvimos mirando. Inclusive, fijate una cosa, aparecen con unas tintas, pero estas tintas aparenten más chiquitas. Obviamente, el precio es más chiquito. Nosotros habíamos visto un precio de 4.49, ¿eh? Y este son casi 50 pesos menos, un poquito más. Pero, bueno, hay que ver el tema de las tintas. Bueno, primero, vamos a ver qué cosas. Nosotros ya entramos ahí en Mercado Libre. Entonces, vos acá tenés un buscador, que ahí vos le podés poner lo que vos quieras buscar. Y ahí después tenés que ir comparando lo que vos, en este caso, te corresponda al tema de lo que es, digamos, precios para ir compitiendo. Porque tenés un montón de precios que vos vas a ir eligiendo y demás, ¿no? Una vez que ingresaste en algunos que te han llamado la atención, como nosotros, nos llamó la atención este. Lo que tenés que tener presente, primero, el principal, aquí es si es nuevo o usado. Obviamente, el producto, eso lo tenés que tener en cuenta siempre, por las dudas. Después, otro, si se hacen envíos o no. La cantidad de productos que hay para poder comprar. Después, otra de las cosas que tenés que tener en cuenta, digamos, que es muy importante. Bueno, si este vendedor tiene, obviamente, una buena publicidad, en donde te pueda llegar a poner, por ejemplo, una referencia de los productos que él vende. Si hay preguntas del vendedor, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, de los compradores, mejor dicho. Te están haciendo algunas preguntitas. Y, obviamente, si el vendedor se toma la molestia de poderlas contestar, ¿verdad? Sobre todo, por ahí, la reputación también, que la calificación que tiene en internet es muy importante. Vos fijate que acá la reputación está marcando en base si ese vendedor vende mucho o no. Sil, la zona, más o menos, ¿dónde estamos? ¿Nos dice la zona? ¿Por aquí? ¿Llegás a ver? Más o menos. Abajo. ¿Abajo? A ver. No, yo lo miro apenas al aviso. Al aviso. Y ahí, si te interesa, entrás. Y si no, no, ¿verdad? Bien. Por acá, por ejemplo, también tenemos como una especie de mapita, mirá. Para los envíos. Para los distintos tipos de... Se ve que es capital, porque ve que... Claro. Y yo me fijo por el costo de los envíos. Bien. Se ve que es en esa zona. Exacto. Bien, Silvana. Sí, sí. Si no, directamente, bueno, uno ya tendrá que ir... Pero lo que por ahí no me convence mucho es... Las tintas son muy chicas. Por eso la diferencia en el costo. Entonces, nosotros vamos a retroceder por aquí. Y vamos, en este caso, a entrar en el que nosotros habíamos visto, ¿no? Habíamos puesto de referencia en el... ¿Te acordás cuál era? Cartuchos. 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 Y se va a salir igual. Para la... Para la... Epson... Epson XP 211. Y sería recargable. 211. Pero al comienzo nosotros pusimos así, me parece. Sí. Nada más. Después, bueno, nos tentamos por ver... Lo... Digamos, los cartuchos recargables. Pusimos esto, porque en realidad lo que queríamos comprar era esto al comienzo. Y de repente nos tentó esta publicidad. Está marcada porque está en el link. Claro. Cambió de color porque el link... Y este es de... En este caso estamos hablando de 500 pesos, que es el primero que habíamos visto. Pero también nos gustó 50 pesos menos o 50 pesos menos. Vimos uno de 450, que es el que vamos a comprar ahora. Que en este caso, Sil, ¿por dónde andará? A ver. No, ya estaba más arriba. Estaba más arriba. A ver, vamos a ver. 450, estaba marcada. Más arriba. A ver, veremos. Estaba en otro color. El que vimos, el que entramos recién era el de 500. Y bueno, no, 450. Este. Ah, no, es de 500. Es de 500. El otro era 449. 449. Vamos a ver de vuelta por dónde anda. Se tiene que estar marcada porque está marcada. Sí, pero recién lo pasé y no estaba. Este no sería este, ¿no? A ver. Parecería. Recargable. 449. Bueno, vamos a entrar aquí. Entonces, nosotros acá ya tenemos la posibilidad de ver, en este caso, pero mirá. No. Hay, capaz que ya quedaba uno solo y pasa eso, ¿eh? A veces pasa. Mirá. Cantidad 1, dice. Claro. Si queda uno solo, enseguida lo compran. Lo compran y automáticamente ya después te queda, ¿eh? Que no está más. No está más. Y bueno, ¿ves? Mirá. Sale automáticamente el que nosotros vimos recién. Pero en realidad nosotros queríamos el otro porque tenía una tinta más. Hay que ver esta, la tinta. Decía el de 450, ¿de cuánto era la tinta? Y vos dijiste que eran de 100 mililitros. El 100 mililitros era la otra. No, el de 450. ¿De 450 tenía 100 mililitros? 100 mililitros. Era un trastito grande. Bueno, entonces lamentablemente no hemos perdido acá. O ponelo. Ponelo directamente en la búsqueda y por ahí te sale. A ver. Partuchos, paralelos, ponelo. Recargable. Recargable. Bueno. Recargable. Sí. Con tinta. Con tinta. Y ahí se saldrá. Bueno. A ver, vamos. Veremos, veremos, pero lo sabremos. Ahí estamos. Ahí va, 30, ¿eh? Vamos a ver. Ah, me parece que nos confundimos el precio nomás nosotros, ¿eh? A ver este, mirá. Era 500 nomás nosotros. Sí. Y las tintas son de 100 mililitros. Puede ser, ¿eh? Sí, este era. A ver si hay algún otro. Acá. Este no sería. 450. Puede ser este, ¿eh? A ver. A ver. Las tintas igual, de todas maneras. Acá, mirá. Ahí muestran las tintas. Sí. Sí, tiene que ser este. Ahí están las tintas, mirá. Y a ver, miremos para abajo. Vamos abajo. Bueno, esto es lo que decíamos nosotros, por ejemplo. La zona. Vamos a ver en este caso ahora. Ah, este. Este es el que habíamos visto. Porque, sí. Es verdad. Esto es lo que tienen que tener también presente. A la hora de comprar, que coincida en el número de serie, la parte de atrás de la impresora. Unos códigos que ellos te mandan, como para ver realmente si tú, impresora, va a tomar esos cartuchos que ellos te están vendiendo. Y, obviamente, preguntas para el vendedor, ¿sí? El tipo de cartuchos, ¿eh? Fíjate que dice cuatro cartuchos de excelente calidad, con filtros internos, con chips individuales, sin límites de recarga. O sea, algo bastante tentador a la hora de no pagarse 700 mangos en cartuchos, en el caso de que quieras comprar algo. Bueno, obviamente, hay que tener algunas cositas presentes a la hora de comprar esto, ¿no? Pero, bueno, básicamente, creo que aquí estamos ya listos para comprar. Bueno, lo que vamos a hacer para comprar, primero y principal, para que no aparezcan los datos de dónde tenemos que ir a buscar esto, los datos del vendedor y demás. Vamos a ir y vamos a hacer un clic ahí, en el botoncito donde dice comprar. Entonces, fíjate que ahí está cargando la página. Para comprar necesitas una cuenta. Entonces, si soy nuevo, tengo que registrarme. Pero como yo ya tengo una cuenta, le voy a poner aquí a donde dice ya tengo una cuenta. Y todo esto se hace, obviamente, para, justamente, obtener los datos de ese vendedor. Entonces, generalmente se utiliza por el mail, ¿sí? Sergio Brandam. Así lo hiciste, ¿verdad, Asil? Vos pusiste tu mail. Sí, guión bajo uno. Arroba. Pero la palabra no se la puede ver. Con mail. Punto com. Pero igual, teóricamente, va a salir con asterisco. Ah, ah. ¿Pero así está bien tu mail? Sí, Sergio. ¿Porque uno? Sergio Brandam. Este es el viejo mail que yo tengo registrado en esta cuenta. Porque yo hace mucho tiempo que uso Mercado Libre. Entonces, no es el nuevo, el SergioDarioBrandan.com. Ese es el viejo, ¿sí? SergioBrandan.com. Pero me olvidé de poner la contraseña, que seguramente va a salir ahí. Ah, ahí está. Bien. ¿Ves? Entonces, fíjate que ahí sale, Sil, en asterisco para proteger, obviamente, mis datos. Bien. Si todo está bien, ahora automáticamente tiene que salir como un cartelito que me diga, en este caso, que ya tenemos. Mirá. ¿Ves? La forma de entrega. Retiro al domicilio del vendedor. Retiro por la sucursal. Envío a domicilio. No, yo quiero retirar aquí al domicilio del vendedor. Hago un clic ahí. Fíjate que acá me dice, SergioBrandan ya está registrado. La forma de pago, tengo que elegirla. Obviamente que la vamos a elegir al contado. Siempre por ahí es conveniente elegir al contado, porque a veces, inclusive, se pueden hacer pequeñas atenciones y demás, ¿verdad? Bueno, a ver dónde estamos. La forma de pago. La tarjeta de crédito, otros medios de pago. Bien. Otros medios de pago, entonces, ¿sí? De abajo, lo acuerdo con el vendedor. Bien, perfecto. Lo acordamos con el vendedor. Y vamos a la opción donde dice continuar. Ahí automáticamente, fíjate, te da el producto. En el caso de que quieras modificar, querés modificar el pago. Tengo 450 pesos. Si todo está todo más que bien, hago un clic en confirmar y automáticamente obtengo los datos del vendedor. ¿Sí? Obviamente, esto lo vamos a minimizar para proteger un poquito los datos del vendedor. ¿Eh? Para que no se muestren muchas cosas. ¿Eh? Si no, obviamente, todo el mundo va a llamar. Pero bueno, básicamente, así sería una compra en internet. Tenés que tener, obviamente, lo que se llama una cuenta, un correo electrónico, un mail. Y bueno, después los pasos que te fuimos explicando. ¿Sí? Bien. Y para terminar este video tutorial llamado 3 al precio de 1. Vamos a ver, en este caso, cómo podemos hacer ahora para que la camarita salga, ¿eh? La camarita salga con la visión de nosotros y bueno, y demás. Justamente aquí, trabajando con este Castasia Studio. Bueno, nosotros pararíamos, pararíamos aquí, la grabación del video de Castasia Studio. Pero nuestro amiguito AtubeCatcher va a seguir grabando. Entonces, paramos aquí. Fíjate que ahí para, ahí hace como una especie de tipo compilación. Está creando una imagen. Exacto, está creando una imagen de video, como dice ahí. Y ahí nos va a llevar justamente a la opción del entorno que nos va a mostrar lo que nosotros fuimos ya grabando. Que de hecho va a salir con audio, va a salir la captura de pantalla, ¿eh? Fíjate. Escuchá, ¿ves? Eso es lo que grabamos. Te dice el tiempo. Y lo que va a transcurrir. Perfecto. Entonces, nosotros podemos pausar esto y sabemos que tenemos ahora el audio real más el otro. Mirá que linda calidad que nos tira el Castasia Studio. Y ahora, obviamente, puedo ir a producir o puedo ir a grabar. Vamos a ir a grabar. Aquí vamos a tener seguramente un problemita, tal vez. Porque el profe no limpió los discos y para variar están saturadísimos. Vamos a ver cómo estamos. Mirá, un giga nada más en la unidad C. Vamos a ver unidad D. Mirá, de 100 gigas. 128 megas, una vergüenza. Acá sí está bien puesto. Mirá. Bueno, acá... 400 gigas. Tengo 9 megas. Acá sí estamos diciendo el famoso, ¿no? Cuchillo de palo, ¿eh? ¿Cómo que dice el refrán? En casa de herrero. Cuchillo de palo. Bueno, vamos a ver si nos deja. Porque al tener un giga, la imagen, si es muy grande, no nos va a dejar. Pero bueno, vamos a tratar de, por lo menos, de intentarlo. Y si vemos que sale, vamos todavía. Y si no, bueno. Ya más o menos tendremos la data de cómo hacer para poder justamente grabar esta cuestión. Vamos a ponerle acá el numerito. Vamos a ponerle, qué sé yo, 999. Por poner algo como para saber que va a ir a parar todo ahí. Entonces acá me pide si yo quiero grabar ese proyecto. ¿A dónde lo voy a guardar? En este caso le digo en el disco local C. En la carpetita 999. Que debe andar por ahí. Si la busco. ¿La habíamos guardado en el escritorio? ¿O la habíamos guardado en disco local C? ¿Recordás? En el escritorio. ¿En el escritorio? Bueno. Vamos a ir a buscar entonces. Escritorio. Y vamos a la carpetita 999. No, no aparece nada. ¿No? Bueno, vamos a grabarlo en C entonces. A ver. Lo que pasa es que al grabar tantas clases y todo ese tipo. Mirá. Mirá cómo están los discos. Están a punto de explotar más o menos. Bueno, aquí vamos a crear una carpetita. Y la vamos a ir a grabar ahí adentro. Vamos a poner 888. Dentro de la unidad C. Vamos a entrar aquí. Le dejamos ese nombre. Le podemos cambiar el nombre del proyecto si queremos. Y aquí posiblemente ojalá que nos deje grabar. Pero si no tiene lugar, no tiene espacio. Es ahí donde va a tirar un cartel, un error. Y obviamente no nos va a dejar grabar. Entonces. Mirá. Ya está saliendo poco espacio en el disco. Roguemos que llegue al 100%. Una vez que se haya grabado. Se va a grabar el proyecto. Lo que tenemos que ir. Ir a la opción donde dice producir. La opción de producir o producir nos va a permitir justamente ahí poner recién la imagen de la camarita. O sea, esa imagen que fuimos viendo nosotros en miniatura. Que aparecía por acá abajo. La podemos agrandar. La podemos achicar. ¿Puedes cortar en el video? No. Se puede cortar. Se puede poner transiciones. Se pueden poner efectos. Se pueden mezclar de canales. Se puede poner en un canal audio. Por ejemplo. Para que no salga tan. Por ejemplo. Ahora que estamos hablando. Y decir que bueno. La voz es potente. Pero si es una voz media apagada. Por ahí que da sueño. A la hora del espectador del otro lado. Por ahí lo animás un poquito con alguna musiquita. Y se puede poner. Bueno. Mirá. Justamente era lo que nosotros decíamos. Error. Se ha. Dice. O ha ocurrido. Al grabar este archivo. Porque bueno. Hay suficiente espacio en el disco. Usted debería. Bueno. Borrar esto. Bueno. Después. Ubicarlo en una opción diferente. Para la grabación. Pero en otro menos que menos. Excepto. Que a ver. Si tenemos el disco externo. Por aquí. Vamos a verlo. ¿Viste Sil? Por ahí. El disco externo. Allá está. Ahí está. Bueno. Estamos por acá. Ahí está. Tenemos el disco externo. Que no. Creo que tenga mucho más lugar. Pero bueno. Vamos a intentar. Tenemos un disco externo. Tenemos un disco externo. Que es una unidad de almacenamiento. Y este. En teoría. Tiene que tener. Espacio. Para poder alojar. La información. ¿Si? Pero bueno. Vamos a ver. Que tamaño tenemos. Para poder alojar. ¿Qué se te ha borrado? Me dice. ¿Cómo lo vamos a poner? Un archivo. ¿Si te han borrado? Un archivo. Ajá. No. En realidad. Por ahí. Si. 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 Ah. Se ha borrado el archivo. Lo volvemos a descargar. Lo vamos a descargar de vuelta. Al研究. Vamos a ver. Si nos deja producir. Acá. Para no guardar el archivo Hasta que encontremos el Podamos poner acá, mira En producir me va a pedir acá Si yo quiero ponerle el nombre Le puedo poner un nombre, lo puedo grabar Vamos a ver Si en este caso me deja entrar Lo mismo de vuelta, volvemos al mismo tema No está el cablecito por ahí Del disco rígido A ver Al cablecito A ver Bueno, vamos a ver si acá en este caso Me deja grabar esto Es lo mismo Si no tenemos espacio, no nos va a dejar Entrar en la opción de Justamente La opción de producción Que es la que nos va a permitir Acá ya automáticamente Por defecto aparece Aparece la vista previa de la imagen Vos a esa imagen La podés achicar, la podés agrandar O la podés mover y correr en el lugar donde vos quieras Y por último Cuando ya lo vas a sacar Al archivo para que se pueda Transformar netamente Ahí vos ya automáticamente le decís al formato con el que querés que vaya Con MPEX, con AVI, con el formato que vos quieras Le ponés a grabar y ya está Automáticamente el archivito sale Con la camarita automáticamente Cosa que no puede hacer nuestro amigo de AppTube Capture Esa es la diferencia Pero viste que es fácil Digamos Grabás Después grabás el proyecto Después vas a la producción Y lo transformás Y una vez que lo transformaste Ya sale con el formato que vos le diste ¿Si? Así que bueno Vamos a cortar aquí Los dos videotutoriales Vamos a tratar de liberar espacios en los discos Y después trataremos de volver Por lo menos para Solamente explicar esa parte La parte digamos De De la parte de la salida De la transformación del archivo Bueno Vamos a cortar esto entonces Entonces